¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Ho, ho! Lo primero quiero decir, felices fiestas a todos mis suscriptores y también a todos mis haters. ¡Poooo! Ahora sí, amigos, atentos porque traigo malas noticias para los usuarios de PS3 y Xbox 360. Y es que, atentos, amigos, estudios responsables del mantenimiento del popular Minecraft y actual equipo de desarrollo encargado de publicar los nuevos contenidos en el título de Mojang en plataformas de la pasada generación, ha anunciado que deja de trabajar en el videojuego en sus versiones, atentos, ¿eh? PS3, Xbox 360, Wii U y PS Vita. Así lo ha publicado a través de su cuenta oficial de Twitter, despidiéndose de los kits de desarrollo de dichos sistemas mediante una foto que han colgado, ¿no? Y es que, atentos, amigos, así el equipo desarrollador ha anunciado el fin de soporte y las actualizaciones de contenidos tras el lanzamiento de su último pack de contenidos descargable, conocido como The Enigmare Before Christmas. Y además, vale que esta actualización traía un total de 73 actualizaciones desde su llegada a la consola de Microsoft. Y es que, desde 2012, año debut del título en Xbox 360, Studios ha estado trabajando en las siguientes versiones del juego que ahora se despiden de futuras actualizaciones. llegando en 2013 a PlayStation 3, en 2014 a PlayStation Vita y, por último, en 2015 a Wii U. La verdad es que, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en PS Vita, que el título salió en 2014, y luego, su versión de Wii U, que salió en 2015, realmente, amigos, tampoco ha pasado tanto tiempo. Y es que Minecraft es un sistema en sus sistemas. De pasada generación apenas alcanza un 5% de jugadores activos, motivo por el cual sus responsables han decidido dejar de actualizar estas versiones para centrarse en las más actuales. Sinceramente, esta noticia realmente es muy mala para los usuarios tanto de PS3, Xbox 360, Wii U y PS Vita. Pero, amigos, es así. O sea, realmente, las compañías, al fin, o sea, realmente te obligan a que pases de generación, ¿no? O sea, te obligan. Y esto, mucha gente pregunta, ¿no? De que, ¿cuándo van a cerrar los servidores de PS3 y Xbox 360? Y realmente, los servidores como tal no los van a cerrar de golpe, sino lo que va a pasar es como lo que ha pasado con Minecraft, ¿no? Que muchos de los títulos que vosotros aún seguís disfrutando en vuestras consolas, tanto PS3 como Xbox 360, pues, ¿qué pasa? Que, pues, los estudios dejarán de dar soporte a esos videojuegos y ya no podréis, o sea, ya no se actualizarán, ya no se podrá jugar online a ellos. Y realmente, todo esto lo hacen, pues, solamente por el simple motivo de que, al fin, o sea, te pases a la nueva generación. Bueno, a la nueva generación, que ya ha llevado ya bastante tiempo con nosotros, que son las actuales consolas, ¿no? Tanto PlayStation 4 como Xbox One. Entonces, claro, a las compañías realmente, al fin y al cabo, y a los estudios, no les interesa dar soporte a las antiguas generaciones por ese motivo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, lo que les interesa es que te pases a la siguiente generación. Por ejemplo, sobre todo a Sony, ¿no? Porque el online de PlayStation 3 era totalmente gratis en PlayStation 3. Entonces, claro, ahora mismo, en PlayStation 4, si quieres jugar online, tienes que pagar, sí o sí. Entonces, ¿a quién le interesa que cambies de PlayStation 3 a PlayStation 4? Obviamente, a Sony. ¿Qué hace Sony? Habla con los estudios. Habla con los estudios y les dice, no les deis más soporte a los títulos de PlayStation 3, porque queremos que la gente que aún tiene PlayStation 3 y no ha dado el salto a PlayStation 4, se compre una PS4. Y es así de fácil, amigos. Y bueno, hasta aquí la mala noticia para los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like, compartir, y como dirían los fanboys de Sony a TT, venga todos juntos, TT, TT, eres un hater, hater, TT, TT, eres un puto hater. Adiós.